Bueno, vamos a probar lo que es la base de maquillaje Studio Fix de MAC Bueno, tiene muchísimos años ya en el mercado esta base O sea que es una base súper probada y comprobada por mucha gente Yo la voy a probar en mi piel Lo que le pido yo a una base de maquillaje Sobre todo es que me cura las imperfecciones Ahora acabo de pasar de unos días con un poco de brote de dermatitis Y entonces me quedan los restos Pues es un poco rojez, que sigue un poco evidente Algún granito, sobre todo alrededor de la boca Me suelen quedar algún granito en la zona del bigote Y bueno, luego, ya de normal lo que es las manchas que tengo en la piel Y lo que no quiero es, o sea, quiero que me cura Y no quiero que me marque ni los poros Ni las arruguitas ya de aquí de la zona esta de aquí De la nariz y de la boca Ni los poros tampoco que están aquí en la barbilla Y bueno, disimular un poco lo que son granitos y restos de la dermatitis El tono que había para probar es un NW25 Este es un tono rosado, pero yo lo encuentro súper... Yo lo encuentro muy amarillo Y bueno, pues es oscura Tengo que aclararla Entonces, bueno, pues viene con el tapón Y con este pedazo de boquita Lo vamos a poner un poquito En lo que es Ves que es bastante oscura Y la voy a aplicar con esponja Es como más me gusta Bueno, pues así la voy a mezclar Con la misma esponja Vamos a hacer la primera prueba No quiero tampoco Clarearla demasiado Para que no pierda lo que es las propiedades de la base en sí Esta es con una capa Y ahora voy a retocar en las zonas donde no haya terminado de cubrir Lo que quiero disimular No me ha terminado de cubrir lo que son las manchas Tampoco pretendo muchas veces que me la cubra del todo Simplemente que unifique bastante el tono Voy a repasar un poquito Y voy a intentar clarear un poquito más Porque me noto muy morena Ahora ha quedado más claro Bueno, ahora aunque me sigo viendo diferencia de tono con mi piel normal Sí que veo que ya ha terminado de cubrir Bastante esta imperfección Es un grano, está inflamado O sea que también es muy difícil De terminarlo de disimular Pero bueno, lo que es el tono Ahora cuando me termine de maquillar los labios Yo creo que ya se va a terminar de disimular Y bueno, lo que es el tono de la piel Ahora ya me termino de maquillar Y yo creo que ya el tono también lo vamos a emparejar un poquito Porque ahora sí que me veo bastante morena Para mí la cobertura ya estaría bien No me quiero poner correctores ni nada antes Para terminar de disimular lo que sea alguna mancha Prefiero ganar en naturalidad con la base Que no emplastarme la cara Es algo que no soporto que se me vea demasiado maquillada Pero aunque sí que se notan todavía un poco las imperfecciones Yo creo que el tono está bastante igualado No se me nota nada de lo que quería disimular Y estoy contenta de momento El tema de los poros Sin utilizar prebase Simplemente la cara limpia No tengo nada, ni siquiera crema Me he puesto Para ver como quedaba la base en sí Me termino de maquillar Y luego ya vemos Bueno, esto es Me he terminado de poner un poquito de color Y un poquito de iluminador Aunque te aconsejan que también Si no te gusta tan mate Utilices una crema hidratante un poco iluminadora Yo la he utilizado también con eso Lo que pasa es que para llevarla hoy todo el día He preferido llevarla mate Sin más Bueno, pues esta es la base Fix Fluid de MAC Que he probado Es en el tono W25 Estaba en W20 Pero estaba acabada Y solo me quedaba probarla en W25 Sabía ya de antemano Que me iba a tocar aclararla bastante Y bueno Lo que sí que es siendo tonos rosados Yo para mi piel la sigo notando Bastante amarilla Yo la veo amarilla Incluso Que veréis algún Algún clip que he puesto Que la he probado con mi hermana Y así que tienen el tono más amarillento Yo ahora por ejemplo Al natural me veo súper morena Bueno, yo lo que veo Es que sí que Ha disimulado bastante Lo que son Las imperfecciones que tengo Las manchas no las termina de cubrir Pero yo no Ninguna base Me gusta que me las cubra del todo Porque el precio que pago Porque me las cubran del todo Generalmente es Que se me noten más otras cosas Entonces bueno No me importa que las manchas Se noten un poquito Lo que sí que veo Que lo que es el labio y tal Lo ha disimulado bien Estos días que tengo La dermatitis y tal O los días después Cuando tengo la piel La tengo que sí Con imperfecciones Lo que sí que hago Es que los labios no los remarco Como me gusta Para otras ocasiones O sea, los pongo muy discretos Para no llamar tampoco Mucho la atención En la boca Porque a la que me empieza a tocar Supongo que la base se va hiriendo Y empezará a salir La rojez de los labios De los granitos que llevo Lo que son las manchas Están disimuladas Para mí correcto Y bueno Pues luego yo creo que la piel La noto bonita Más morena De lo que sería Un problema de tono De que es un tono Más elevado que el mío Pero por lo que es la piel La noto bonita Y esto que sería Mi peor zona Bueno, yo creo que Cuando tenemos cierta edad La peor zona Es esta zona de aquí Que entre las arruguitas Que ya nos marcan Y luego si encima Tenemos manchas Y si encima Tenemos un problema De dermatitis Ya apague Vámonos Pues Bueno, esta base Tiene factor de protección 15 Es poquita Pero bueno Es lo suficiente Que recomiendan Para una vida en ciudad Tiene 30 mililitros Y bueno Pues es de las bases Que tiene MAC Que dice que La cobertura Es de media alta Aunque yo me he dado Una segunda capa La aplicación ha sido Con esponja No es lo mismo Esponja Que brocha Que dejaría más cantidad De producto Y bueno Pues Y la segunda capa Ha sido bastante ligera Simplemente En las zonas Así un poquito Más de las manchas No he querido No me gusta Dejar demasiada base En la piel Prefiero que se vea Una base Que se vea una piel Más limpia Más transparente Aunque se notan Un poquito las manchas Pero que tampoco Se vea demasiado Maquillada No me gusta Ese efecto Empolvado Ese efecto Maquillado a tope Ese efecto plano De cuando estás Demasiado Maquillada Demasiada base De maquillaje En la piel Me gusta un tono Más normal Simplemente quiero Que Que las imperfecciones No se vean No se noten tanto Y bueno Pues ya Por la noche Os vuelvo a Volvemos a mirar la base A ver que tal la llevo Porque También es verdad Que yo me toco bastante la cara Sobre todo esta zona de aquí Como me pica Con Con estos restitos Y estos granitos Que me deja Me suelen molestar un poquito La verdad es que tiendo a tocarme A ver como funciona Con el paso de las horas Bueno Son las once y media De la noche La hora que marca el reloj Es la que Es la que es Llevo con el maquillaje puesto Pues unas nueve Diez horas He cenado Y bueno Vamos a A verlo de cerca El tema Aquí alrededor de la boca Justamente era Donde tengo los Más los granitos Y si que me he retocado Un poquito El labial Después de cenar Pero no me he retocado Nada el maquillaje Y sigue cubriendo Todavía Todo lo que es la piel En esta zona de aquí Que es donde tengo Más los poros Más abiertos No los ha remarcado Y no le he ayudado En nada A la base de maquillaje Porque no me he puesto Tengo una prebase Que tengo Para disimular Los poros abiertos Y Pero he considerado Que hubiera sido Portarme muy bien Con la base Y he querido Llevarla un poquito Al extremo Ya que los poros Se vieran Tal y como la base Los trata O sea Si se notan más O se notan menos Que la base No tuviera ninguna ayuda En nada Yo no me he puesto Ninguna crema hidratante Como aconseja MAC Aconseja que te pongas Una crema hidratante O incluso iluminadora Para que no se vea Tan mate Esa Esta base de maquillaje Que es un Mate Pero yo no la considero Un mate De estos Muy bestia Yo la veo bastante natural Para mi es un mate Muy natural No llevo nada O sea La crema que llevaba Por la mañana Que me había puesto No le ha ayudado tampoco Porque a mi tampoco Me hace falta Las bases Mates No me resecan la piel No se me hacen No tengo zonas tampoco Que tenga grasa En esta zona Que la tengo grasa Pero la otra La tengo normal No la tengo reseca No me hace parches No me hace Ninguna extraño Entonces bueno Si no me pongo Una crema hidratante No me reseca Ninguna base De maquillaje Me va a resecar la piel Luego la verdad Es que la mira base Se me ha integrado Muy bien Si que está Un poquito Un tono Un poco por encima De mi tono natural Si que me nota Más morena Más que nada Por ese tono Que yo le noto Un poquito amarillo Te hace sentir Como si estuviera Más morena Pero la verdad Es que me ha quedado bien La gente que me ha visto Dice Si que se te nota Que no es tu tono Pero que me quedaba muy bien Que se me veía bien Que no se me veía Ningún extraño El ir por la calle Con ese tono Un poquito más subido De lo que yo Acostumbro Con el paso de las horas La he ido encontrando Casi más natural Que a lo mejor Al principio de ponérmela O sea que Se me ha ido adaptando Muy bien Y hoy yo me he adaptado También a acostumbrarme A verla Que esté un poquito El tono más subido Me he acostumbrado a ella Y la he encontrado Bastante natural Esta sería la piel Después de las nueve horas Que lleva maquillada Y sobre todo La zona esta de aquí Que sería La zona que tengo Más problema Y además la zona Que me toco mucho Yo me toco mucho Esta zona Sobre todo De esos días Que está un poquito Más delicada La suelo tocar bastante Y me suelo llevar Con el Con al toquetearla Me suelo llevar La base de maquillaje Y la base de maquillaje Yo creo que Se ha quedado bastante Sellada En la piel Porque Aunque me he tocado la cara Aunque he cenado Incluso muy alrededor De la boca No se ha ido El maquillaje Y bueno Pues en general La verdad es que Es muy buena base De maquillaje Lástima Que yo cuando Ya lo solicité El tono NW20 Ya estaba agotado Me tocó coger El 25 Pero yo creo Que el 20 Sería correcto Porque aunque Si que me da la sensación Que me tenía que corregir Como dos o tres tonos Por lo oscura Que lo llego a ver Cuando me la pongo Luego se adapta muy bien Al tono de la piel Como me la he aclarado un poquito Y se ha quedado un poquito Subida Solamente con un par de gotas más El tono hubiera sido El adecuado Pero ya está Esta ha sido Mi experiencia Durante el día de hoy Y también Que se la estuve probando También a gente Que tengo a mi alrededor Pues también Como les funcionaba a ella Y ya está Espero que os haya gustado Que os ayude Por si tenéis interés Esta base de maquillaje Como actúa Sobre todo Como actúa en piel madura No es lo mismo En una piel madura Que ya tenemos que ir Con cierto cuidado A la hora De abusar mucho De la base de maquillaje Si a lo mejor Hubiera puesto otra capa más Hubiera terminado De cubrir esas manchas Pero A veces prefiero Que no termine de cubrirlo Y que me quede Un maquillaje Bastante natural Creo que la piel Me ha quedado muy natural Para lo Entre las manchas Y los granitos Que tenía hoy en la cara Creo que tenía bastante faena Que hacer la base de maquillaje Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta luego